Tenemos una propuesta que ya la hemos trasladado en varias ocasiones, bueno, pues en forma de enmienda en unas ocasiones y otras ocasiones en conversación. Tenemos una propuesta que ya la hemos trasladado en varias ocasiones, bueno, pues en forma de enmienda en unas ocasiones y otras ocasiones en conversación. Ese 5% de ambas fundaciones podría ser absorbido perfectamente integrando la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Aviles. Seguimos diciendo que más allá del coste que supone tener a las fundaciones desvinculadas del Ayuntamiento de Aviles no entendemos dónde está el beneficio para el propio Ayuntamiento y lo que sí hemos podido ver, y yo el otro día se lo transmitía porque hemos hecho las cuentas analizando la cuenta general, es que el tener esta independencia en la gestión de las fundaciones estando las fundaciones además integradas solo por el Ayuntamiento de Aviles y estando obligadas y condicionadas a la transferencia municipal no tiene ningún sentido en la gestión, no tiene ninguna independencia y desde luego lo que tampoco vemos es ese ahorro y esa mejora de gestión. No vemos el beneficio para los trabajadores, no vemos el beneficio en la cuenta del Ayuntamiento y desde luego no vemos el beneficio en la gestión independiente ni de una fundación ni de la otra. Lo que sí vemos es que al Ayuntamiento esto le cuesta, puesto que hace una transferencia en el presupuesto que parece que es lo que gestionan ambas fundaciones y la realidad es que por la puerta de atrás el Ayuntamiento asume gastos a mayor cuantía tanto en una fundación como en la otra. Con lo cual ese 5% bien se podría ahorrar y seguramente tendríamos un mejor presupuesto y una capacidad de llegar a muchísimas más actividades o a mejorar incluso las que están previstas. En la parte de las nuevas tasas sí que nos ha llamado la atención, tampoco tenemos capacidad para estudiar la necesidad de una tasa en ese Ayuntamiento que hasta el estudio de una nueva tasa tenemos que subcontratar. De verdad, me cuesta mucho entenderlo. Me cuesta mucho entender que para justificar dos tasas de nueva creación haya que subcontratar ese servicio de forma externa. Porque además, bueno, pues yo creo que es un análisis bastante sencillo con un informe que han facilitado desde la parte externa más que sencillo, sin plón. No entiendo que tengamos que pagar absolutamente por todo, porque no acabo de entender cuál es la gestión de los recursos humanos y no acabo de entender esa RPT que manejamos en este Ayuntamiento porque luego al final estamos justificando necesidades que tenemos externas que de verdad no se pueden comprender. Volumen de trabajadores y contratos externos no guardan una relación directa. En cuanto a la tasa de la boda, que bueno, compartiendo que al final todo tiene costes y todo tiene gastos, sí que me sorprendió un detalle que si se cancela la boda con 30 días de antelación se devuelve el 50%. Si es inferior a los 30 días no se devuelve nada. Hombre, si no hay coste del servicio, pues bien podemos tener el detalle de no cobrarlo. Yo creo que hasta ahí ya es arañar hasta el último céntimo. En cualquier caso, quiero decir, esta es la propuesta, su propuesta va a salir adelante y así se quedará. Pero bueno, es un poco de aquella forma. Y yo lo que sí que me gustaría saber en lo que tiene que ver con la tasa de los atestados, si se va a cumplir esa previsión que se hace porque se detalla el coste por trabajador y por recurso asignado a cada uno de los servicios. Yo no sé si esto se cumple siempre. Lo que sí le puedo decir es que hay muchísimos ciudadanos que se sorprenden de que después de haber tenido un accidente, después de que a lo mejor les hayan invadido, después de que les hayan provocado un desastre personal que no tenían, que tengan que pagarle al ayuntamiento. Con lo cual, vamos a intentar justificar esto de la mejor forma posible y vamos a intentar que el ciudadano entienda el motivo de esa tasa. En lo que tiene que ver con la tasa turística que ustedes plantean y que el otro día yo me volvía loca porque, de repente, pues todos los medios de comunicación, lógicamente esto les genera un interés extraordinario y yo miraba la relación de propuestas que teníamos en el Pleno y no encontraba la tasa turística por ninguna parte. Esto se deja caer como algo que se va a hacer, pero que realmente no tiene nada que ver con este debate. En cualquier caso, aprovecho para decirles, sacar un tema que parece que se va a aprobar, que confunde a la población, que realmente se aprobará seguramente por su parte, pero que ni siquiera está regulado, ni está evaluado, ni tiene un informe, ni consta de absolutamente la nada y que no creo que sea el momento de debate en Aviles, sinceramente. Porque, hombre, yo entiendo que cuando es el Principado de Asturias el que le corresponde asumir según qué gastos de según qué municipios turísticos. Y que estos a la par, que no reciben esos ingresos que necesitan para soportar lo que implica el turismo masificado, pues que tengan que quizá implementar una tasa. Yo, primero, no creo que sea el caso del Ayuntamiento de Aviles. Segundo, si lo es, está bien que faciliten ese estudio que detalla en qué nos afectan los turistas de Aviles. Porque si estamos gastando dinero a manos llenas para atraer turismo y luego vamos a cobrar a los turistas, no sabemos muy bien por el desgaste de qué. Es decir, nosotros no tenemos… Bueno, hay municipios costeros que además tienen el problema de las playas, tienen el problema de los socorristas, tienen una serie de cuestiones que nosotros no tenemos y no sabemos si ya lo que vamos a justificar es el deterioro de nuestro patrimonio o no. O el servicio de limpieza. No sé qué es lo que van a tratar de repercutir con esa tasa, pero sería bueno que antes de soltarla y lanzarla al debate público, bueno, pues que estuviera un poco estudiada y evaluada. En cuanto al IBI ya saben perfectamente lo que tiene que ver con nuestra opinión. Nosotros hemos trasladado en cantidad de ocasiones que hay que trabajar de otra forma desde un ayuntamiento, que hay que incentivar que no haya establecimientos vacíos, que hay que incentivar que se pongan a disposición de la ciudad y ese es un trabajo lógicamente que solo se puede y además se debe hacer desde el Gobierno, siempre desde nuestro punto de vista a través del incentivo y no de la penalización. Y eso ya directamente me lleva a hablar de la tasa que ocupa, preocupa y que en los próximos años no sé qué deben ir, tendrá todo esto, que es la subida por la tasa de residuos. Esto realmente parte todo de una transposición de una directiva europea que el Gobierno de España decide o determina cómo se aplica en nuestro país y lo aplica pues por la vía más fácil. Hay ya los ayuntamientos que se apañen, que son los que tienen el problema y lo van a tener, porque además así lo decido yo, y lógicamente que les pone un problema serio, porque además de que las exigencias son altas, lo que aporta el Gobierno y nada es todo lo mismo. En cualquier caso, sí que después lo que corresponde es esa interpretación de la ley. Decía usted que es 1,05, me parece que acaba de decir, que lo acaba de contar en euros para que parezca menos, en realidad es una subida de un 16,5% que podemos subir, añadir o sumar perfectamente a la que ya se aplicó el año pasado, que era un 20%. Por tanto, estamos en dos ejercicios en un 36% de incremento. Entonces, yo creo que hay que hacérselo mirar. Pero le voy a decir una cosa. Este argumento que además nos dan de manera permanente, bueno, pues que los ayuntamientos lógicamente están obligados y están obligados a que el servicio no sea deficitario. No estamos hablando de un ayuntamiento pequeño, el de Avilés, ni estamos hablando de un coste pequeño, el que tiene que ver con las basuras. Luego, añaden también que lo que se trata es de incentivar el reciclado, porque esto es importante. A mí me gustaría saber dónde está el incentivo, porque la ley lo que pretende o lo que propone es una tasa progresiva a los ciudadanos. Ustedes dicen, el que más contamina, más paga. Y yo digo, pues esto parece bastante justo. ¿Y dónde está la justicia, Naviles? Entonces, porque aquí el que contamina mucho paga lo mismo que el que no contamina nada. Es decir, la subida es para todos. Ya fue para todos el año pasado y es para todos en este ejercicio. Se han planteado, porque este ayuntamiento no es un ayuntamiento pequeñito que al final está en lo justo. Primero, lo que no se puede tener es un servicio deficitario, con lo cual a lo mejor hay que plantearse, bueno, pues rebajar costes. Porque claro, esto de disparamos a costes cada vez mayores y luego lo repercutimos al ciudadano, porque lo dice la ley, pues es una salida fácil. Esto lo hace cualquiera. Un gobierno lo que tiene que procurar es gestionar de la mejor forma posible y con la mayor calidad, seguridad y beneficio para los ciudadanos. Segundo, hay muchísimas personas, reciclar ni es fácil, ni es sencillo, ni es barato. Si una persona que está poniendo todos los medios, porque además está comprometido y está poniendo todos los medios y está poniendo todas las herramientas a su disposición para poder reciclar en su día a día y realmente la tasa que se le aplica y la penalización que se le aplica es exactamente lo mismo que el ciudadano que baja 15 bolsas de basura y el colchón y lo tira en el contenedor, pues realmente yo creo que justos no estamos yendo para nada. Entonces, no es el que más contamina, más paga. Es da igual lo que hagáis, vais a pagar, todo es lo mismo y vais a pagar una decisión o dos decisiones de un gobierno que no ha pensado, primero, que no tiene que estar dañando permanentemente a los ayuntamientos. Y segundo, que si realmente tienes que aplicar, porque no queda otro remedio para cumplir con una directiva una serie de normas, lo que hay que pensar es que no puede ser que definamos una legislación que la soltemos a navegar para que otros la gestionen, en este caso los ayuntamientos, y tercero, que al final lo fácil sea decir oye, pues lo que gaste el ayuntamiento que lo paga el ciudadano. Tenemos un problema en Abildes que yo le digo siempre y usted sabe y todos sabemos o deberíamos y es que los ingresos merman y es que la ciudadanía merma y es que nuestro censo merma y es que nuestras empresas merman y no crecen. Por tanto, sigo diciendo, tenemos unas infraestructuras de gran ciudad, seguimos ampliando infraestructuras de gran ciudad, nuestra población envejece, nuestra población cada vez tiene menos necesidades y, en definitiva, el resumen es que cada vez somos menos a soportar mayor gasto. Con lo cual, yo creo que esto deberíamos de hacernos mirar porque en los próximos años habrá que tomar decisiones. Ya que no se han ido tomando progresivamente en los últimos años decisiones, en algún momento la decisión que se tenga que tomar va a ser muy severa y va a tener consecuencias. Gracias. Sí, precisamente yo iba a poner el ejemplo del alcalde de Oviedo, de Cantelli, y lo iba a poner porque a esta reta y la de cosas que voy a intentar contestar de la concejala me decía que tienen que ver las diferentes fuerzas políticas con las que aprueban. A ver, una cuestión es, yo creo que es muy diferente que tengan que pactar, obviamente, como no, yo creo que esto lo entendemos todos y lo presuponemos todos y ustedes tienen unos socios de gobierno tendrán que alcanzar acuerdos con los socios de gobierno. Lo que no creo que exima ni sea incompatible con plantear acuerdos o reuniones con el resto de grupos políticos. Yo he venido aquí a eso y estoy en política para eso y aquí es una cuestión de gestión y es una cuestión de que yo creo, hombre, yo espero que todos seamos buena gente aquí y espero que todos queramos lo mejor para esta ciudad y espero que todos seamos conscientes de que para buscar lo mejor para esta ciudad pues hay que escuchar a todo el mundo porque, bueno, pues todo el mundo puede tener buenas propuestas y efectivamente esto pasa que, de hecho, Cantelli acaba de alcanzar acuerdos no es el primero con Izquierda Unida en Oviedo y no pasa absolutamente nada, al contrario, no es que los partidos, no nos interesa esto, Cantelli está lo que tiene que estar, que es a gobernar Oviedo y nosotros deberíamos de estar a lo que tenemos que estar que es que Aviles sea cada vez mejor y si alguien puede ofrecer o plantear una mejor propuesta pues a lo mejor hay que escucharle con independencia de que sea su compañero de gobierno o no. Es a lo que me refiero con esas reuniones que yo creo que son necesarias siempre. Entiendo, es mi forma de verlo y creo que no hay que limitar en este caso a su socio de gobierno que, por supuesto, faltaría más, que no llegaran a un acuerdo con su socio de gobierno y en un planteamiento que van a hacer de medio plazo. Yo creo que eso lo comprendemos todos pero no sé en qué momento tienen que pactar con su socio de gobierno y no pueden escuchar al resto de propuestas. Segundo, ¿de verdad nos estamos comparando con Oviedo? Yo creo que no debemos, no deben ustedes, yo no lo hago. Yo no comparo a Aviles con otros municipios. Sí que veo en otros municipios si se implementan políticas que puedan mejorar las nuestras y eso va a pasar con ustedes gobernando, con nosotros gobernando y con todo el mundo porque yo creo que al final se desarrollan políticas en unos sitios y en otros de las que se puede aprender y de las que se puede trasladar. Con lo cual, pero no veo, de verdad, no lo veo que el equipo de gobierno en Aviles me diga que vamos a mirar Oviedo si sube o si baja. No estamos para compararnos, entiendo yo. Sobre todo porque jugamos en una clara desventaja. Dice que el mejor ejemplo, y en eso estoy de acuerdo, se ve con los céntimos que suben las cosas. Yo creo que el mejor ejemplo se ve con el salario de los ciudadanos y la cesta de la compra. Porque está diciendo, es que nos ha subido el IPC, nos ha subido el 18% y a los ciudadanos también. Y a los ciudadanos también. El único problema es que los ciudadanos no lo pueden repercutir a nadie. Es decir, van al supermercado y dicen tanto y o pagas o no compras. Y no pueden discutir las tasas y no pueden discutir absolutamente nada. Y yo creo que todos somos conscientes de que céntimo… Decía mi abuela siempre cuando yo era pequeña que una fauna zonfavero pero ayuda al compañero. Pues esto, al final cuando sumas céntimos y céntimos y pequeñas subidas y pequeñas subidas a las grandes subidas pues tienes un problema. Y eso es lo que debería de preocuparnos. ¿Qué está pasando con los salarios y qué está pasando con la cesta de la compra y qué está pasando con la hipoteca y un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito del otro lado? Pues efectivamente hay mucha gente que tiene más problemas de los que debería, seguramente. Decía que hay que adecuar los ingresos a los costes de los servicios. No, lo comparto para nada. Igual hay que adecuar los costes a los ingresos que tenemos. El fin no siempre justifica los medios. Y desde luego, yo si quiere le hago una propuesta. ¿Quiere que revisemos alguno de los contratos que salen de este ayuntamiento y quiere ver cómo el ahorro puede ser importantísimo en diferentes contratos, en muchos contratos? A lo mejor hay que pensar que hay que adecuar los gastos. Hay que adecuarlos. No hay que gastarlo todo siempre. Y no hay que gastarlo de cualquier forma. Igual no nos sirve con un presupuesto. Igual estamos en algunos contratos muy por encima del precio de mercado. ¿Se lo han planteado? Pues pasa. Pues pasa, se lo aseguro que pasa. Y si tenemos ese problema y si tenemos que casar ingresos y gastos pues lógicamente hay que buscar de manera permanente y sobre todo de medio y largo plazo cómo generar más ingresos en este ayuntamiento para soportar las obligaciones que tiene este ayuntamiento y para mejorar absolutamente todos los servicios que se puedan pero lógicamente también tenemos que pensar que si gastamos a una velocidad que no es la que corresponde y a una medida que está sobredimensionada pues efectivamente igual el problema lo estamos generando nosotros. Yo si me voy a mi casa y siempre pongo el ejemplo de las familias porque es el que sirve y es el que vale y todos sabemos lo que tenemos en nuestra casa. Yo no puedo irme a mi casa y comprar cualquier producto a cualquier precio. Y todos sabemos que tenemos que hay determinados servicios o determinadas necesidades que tenemos en nuestras casas que son prioridades pero a que a todos nos suena lo de familias en los supermercados mirando dónde están las ofertas dónde está esa relación calidad-precio que tanto se explora absolutamente en todo pues aquí pasa lo mismo no podemos tener cualquier servicio a cualquier precio y lógicamente esto es una cuestión que hay que trabajar también y hay contratos insisto no uno ni dos ni tres ni cuatro ni cinco que están sobredimensionados en precio y que está su precio muy por encima de mercado. Yo no creo que los que haya todos los proveedores tengan una tarifa para el mundo y otra en particular para el Ayuntamiento de Aviles porque si lo creen malo y parece que algunos sí. Yo no tengo ningún problema en contribuir y colaborar con eso. También lo aporto y también les facilito la información por lo menos a la que yo accedo y acuérdense siempre de que nosotros no accedemos a toda la información accedemos a una parte muy pequeñita de la información. Dice usted que muchos municipios están teniendo problemas si yo no lo discuto no le vengo insisto yo no vengo a comparar aquí a Aviles con nadie ni con el que está por encima ni con el que está por debajo. Yo creo que estamos aquí todos para la defensa de esta ciudad y creo que lo que tenemos que mirar es lo que se está haciendo bien no hay ningún problema lo que se está haciendo mal habrá que criticarlo y lógicamente lo que se propone y lo que se plantea es que eso se pueda mejorar si es que ustedes nos lo permiten. Dice que nos conocen este apunte se lo tengo que hacer y este sí se lo hago como reproche dice que nos conocen por muchísimas cosas en Aviles cuestión que yo creo que es cierta hay muchísimas y hay muchísimas buenas por los deportistas de alto rendimiento por lo que por la apuesta que hace el ayuntamiento no y perdóneme no no tenemos deportistas de alto rendimiento por la apuesta y el apoyo que el ayuntamiento de Aviles haga al alto rendimiento en el deporte y eso se lo tengo que decir y eso no creo que me lo pueda discutir nadie independientemente de las cuantías que se metan o no en deporte decía que hacemos tantas cosas como que también ponemos dinero para que los menores de 18 años viajen gratis en autobús cuestión que sabe perfectamente que nosotros no compartimos de hecho ya no la comparte ni el señor Puente la gratuidad según que servicios ya no la comparte ni el señor Puente porque le ha tocado sufrir y la está sufriendo hombre yo creo que hay menores de 18 años igual que mayores de 57 y igual que otros de 24 y de 15 que hay que ayudar en el transporte y en lo que haga falta por supuesto nadie se puede quedar sin estudiar o sin cualquier otra actividad por un servicio de transporte porque no lo pueda asumir y pagar yo lo que no entiendo y se lo dije la primera vez ha pasado este verano pero he pasado igual que veranos anteriores ¿por qué tienen que asumir los ciudadanos de Avilés el que se vayan chavales que quizá algunos no puedan y otros sí pueden perfectamente sus familias asumir ese coste siete veces a la playa porque como el autobús es gratis y va así bien no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido porque para que para que pase eso hay otras personas que seguramente están haciendo un esfuerzo importante por tanto no es la mejor forma de verlo hay que ayudar a las personas y hay que ayudar a las personas para que se incorporen a una autonomía de vida y eso es así y siempre que una persona necesita ayuda la administración tiene que estar ahí pero no sin EDIE tiene que haber una ayuda que sea lógicamente que tenga una repercusión tal en esa persona o en esas familias que esas personas y esas familias recuperen su autonomía y sean capaces de generar y dirigir su vida por sus propios medios no permanentemente pendientes de la administración y esa es una parte importante ahora mismo alcaldesa y esa es una parte importante que nosotros contemplamos y que ustedes ni contemplan ni lógicamente tienen en su radio de acción le digo me comentaba también no se soluciona el problema de los ingresos o los gastos reorganizando las fundaciones no por supuesto que no eso es una parte yo no digo que vaya a solucionar el reorganizarlas va a solucionar una parte concreta y le puedo asegurar que sí tienen una reducción en costes importante igual que lo sé yo lo saben ustedes fundamentalmente porque hay una parte administrativa y técnica que está duplicando está duplicando un coste para este ayuntamiento igual que pasa en otros servicios y no entendemos por qué se supone que los medios que tiene este ayuntamiento son para mejorar la gestión y favorecer esa gestión no realmente para perjudicarla o cargarla de más costes gracias gracias señora yo me hace